Gobierno Nacional presenta a Víctor Gómez, del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2021. El conocerme cada día ha reforzado mi pasión por la diplomacia, el liderazgo y emprendedurismo. Estoy convencido que a través de estas podemos proyectar una posición competitiva y estratégica de Panamá ante el mundo. Por ello, en un futuro me encantaría ser Canciller de la República. No te pierdas este 21 de noviembre la gran final del Concurso Nacional de Oratoria a las 6 de la tarde por CERTV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.